En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a pedirle al Señor que nos regale la gracia de su Espíritu Santo para comprender cuál es su voluntad por medio de la palabra que va a ser proclamada. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de los cielos? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y de nuevo dijo, ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. ¿Con qué compararé el reino de Dios? Dice Jesús en el Evangelio que escuchamos en este día. El reino de Dios es una forma de vida en la que tiene que ser precisamente el Señor, el modelo de todas nuestras relaciones. Cuando nos acercamos al hermano, cuando tratamos con un amigo, con un familiar, la forma en la que nosotros vamos estructurando nuestra vida personal. Dios tiene que ser el modelo, Él tiene que ser el centro que nos vaya rigiendo y el parámetro de referencia de todo aquello que vamos realizando. De tal manera que el reino de Dios tiene que ser el reflejo de la vida del cielo. Y aquí es entonces lo interesante de esforzarnos a vivir en el reino. Que no vamos a disfrutarlo únicamente hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Ciertamente el cielo será la plenitud, pero podemos disfrutarlo ya desde esta vida, desde esta realidad. Para eso somos cristianos, para eso seguimos a Cristo, para eso leemos el Evangelio, para eso nos formamos en la doctrina, para eso participamos en la Eucaristía, para ir haciendo de esta realidad, de esta vida, un reflejo de lo que va a ser la vida celeste. No solamente contemplarla hoy, sino disfrutarla. Y lo disfrutamos entonces, repito, en que vamos haciendo vida el Evangelio. Y en que el Señor va haciendo la medida y el parámetro de toda nuestra vida. Porque cuando tenemos a Dios como centro, no hay injusticia. Cuando tenemos a Dios como centro, no hay violencia. Cuando el Señor es el centro de nuestro corazón, de nuestra historia, todo entonces está puesto en su lugar. No va a haber desorden. Entonces, pues pidámosle al Señor que nos esforcemos por vivir y hacer presente el reino. Que es tener presente a Dios en todo aquello que decidimos, que obramos, que hablamos, que actuamos. Cuando Dios esté presente en todo esto, esta realidad será el reflejo de la gloria que nos espera un día en el cielo. Pues cuidámosle al Señor que todos seamos constructores del reino y que el Señor se encarne en nuestro corazón para disfrutar ya, desde hoy, la gloria que se nos ha prometido a los hijos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, permanezca para siempre.